El atejo de estar ajeno, esa tendencia está muy cerca en el mismo. Y el dadaismo, que sería un antecedente, precisamente se da a la tarea... Es un proto-surrealismo. Una especie de proto-surrealismo. Se da a la tarea de reconocer esa muerte del arte, o sea, ese contiene estar muriendo del arte. Y en alguna medida el surrealismo viene a ser una domesticación de eso. Pero creo que en lo esencial... Como descubrir el fuego, de alguna manera. Sí. En lo esencial, digamos, es el gran aporte de la historia del arte. Y ciertamente no está solo ahí, está en otras tendencias del arte del siglo XX, del siglo XX, siglo XIX de los finales. Y realmente está presente en todas las historias del arte. Entonces, más o menos desde el punto de vista psicológico, como es que es este campo, sería como el actor reconoce plenamente, por fin, que el subconsciente y el inconsciente juegan un papel tan importante como el consciente en la creación artística. Claro, está dentro de esa onda de tratar de, por lo menos en su realismo, de tratar de analizar ese fenómeno. Claro. Que es un fenómeno que está presente en la misma historia del arte, por su misma vitalidad. O sea, evidentemente Rambó está presente y está presente, no sé, desde que los goliardos... Se lo voy a poner muy atrás, está presente en la cultura báfrica, en la cultura judiciaca, totalmente surrealista, en tanto ella se niega a someterse a la tiranía del lobos aristotérico y luego reempuesto en el nacimiento. Pues no sé si estarías de acuerdo, en el siglo XIX y XX se empieza a dar un proceso de ponerle nombres y de sistematizar todas estas cosas. Por ejemplo, vos estás usando tecnología que ya utilizó Mirce, tanto lo de Apolino y lo de Dionisiaco, pero que son tendencias tan chiquísimas y son tendencias que van con la psique humana. Como te digo, el fuego siempre ha estado ahí, pero en un momento en que lo descubrimos y lo domesticamos, supuestamente creemos nosotros, porque si lo hubiéramos domesticado realmente no hubiéramos comeros ni habría incendios. Pero con toda certeza es una constante de la mente humana, es parte de la mente humana, es como una conducta sexual, es inherente, es inherente al cerebro humano y a la cultura humana. Y me parece tan evidente, que por eso digo que es parte de hipólicos, es inherente, es un poco como la conducta sexual. Está ahí y está ahí. Lo que pasa es que lo que hicieron los surrealistas, y en ese sentido lo uso, en el buen sentido de la palabra, descubrieron el amantibio. ¿Me entiendes? Pero tenés toda la razón. Los viajes a la luna, no de Julio Verne, sino de Bergerac, muchos años atrás, tienen contenidos en la novela de Santina, en Gabelé, tienen todo un... Los viajes a la luna son muy ampliosos. Sí, claro, totalmente. Ah, bueno, hay cosas que hablan de los viajes a la luna, claro. Sí, 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 definitivamente. Y por más que Marcial y Juvenal y Catullo y todo esto se escribieran en un maestro muy específico y todo lo demás, esa naturaleza está ahí siempre. El surrealismo no es un evento de los surrealistas, es un descubrimiento, una objetivización, un descubrimiento cultural del fenómeno, más que todo. Una cosa que me parece interesante, digamos, ya que siempre cuando nos tratamos de ir a lo moderno, digamos, terminamos ya unos años al pasado. Exacto. Y eso es muy curioso porque precisamente fueron muy lúcidos algunos grandes escritores latinoamericanos que cuando recibieron, por ejemplo, los manifiestos del futurismo, ¿verdad?, se dieron cuenta de esa contradicción. O sea, cuando los futuristas señalan de que hay que ser modernos, de manera que los carros, que los cepelines, etc., ¿verdad?, son cosas que a la vuelta de unos pocos años ya nos van a parecer totalmente anticuadas como puede ser un de izquierda. Y el póster tiene un cuento que se llama La Máquina, que es una maravilla a nivel de tratamiento de la conducta humana atrapada de su propia tecnología. Y dentro del cuento, el gran descubrimiento era que se quería infallar a los cambiadores del futurismo. ¿Qué pasa? O sea, que también hay otro movimiento interesante de algunas maneras que creo que tuvimos. El surrealismo viene a buscar en lo más profundo y arcadio, porque típico de lo mal, creo que esa es una de las razones por las cuales viene una vigencia que quizás no tiene tanto a otro movimiento. Me parece que ese es un punto fuerte para ellos. Pero lo que quería también hablar era de cómo, digamos, en el ser humano hay una búsqueda por mundos, diverso, ¿verdad?, que hace que, digamos, los intentos de reflejar la realidad tal y como aparentemente la tenemos en fe, ¿verdad?, siempre se nos queda limitado. O sea, por ejemplo, ponerte a pensar, las primeras, las personas, digamos, se empiezan a preocupar en algún momento por qué sucede después de la muerte, ¿verdad?, y empiezan a imaginar cielos, infiernos, etc. Empiezan a hacer representaciones que necesariamente tienen que estar fuera, digamos, del contexto de lo que inmediatamente ponemos sobre él, ¿verdad?, o viajes a la luna, o experiencias alucinantes, o todo lo que vos quieras, pero todo eso siempre lo tuvimos enfrente, ¿verdad?, eso es lo interesante. O sea, que el arte siempre, en general, las necesidades humanas siempre nos han apuntado a algo que está más allá de lo inmediato. Y creo que eso está muy, históricamente, en toda la cultura, está muy apuntado, apuntalado, por dos elementos que el ser humano no pudo evitar y con los que siempre tuvo, uno que decía que está dentro de sí, que es lo onírico, y otro que culturalmente fue descubriendo poco a poco y que afirmó esta búsqueda que es lo alucinó, el reconocimiento de que había sustancias que nos hacían ver cosas que la vida cotidiana no nos hacía ver, y por tanto, el interés por entrar en estos mundos. Ahora, ¿cuál fue el problema con todo lo que estás diciendo? Que, a partir del enciclopedismo, desde el nacimiento en primera instancia y después del enciclopedismo, hay una tendencia, para usar la terminología nichiana, apolínea, que por cierto Nietzsche fue demasiado maniqueo, ambos dioses son bastante más parecidos anoche de lo que pensaba culturalmente hablando. Es decir, perdón, hay una tendencia cada vez más rigurosa, más rigurosa y más rigurosa, de someter esto al pensamiento lógico y al raciocinio cotidiano, de tal manera que llegamos en el siglo XIX al positivismo que es ni más ni menos que la camisa de fuerza del pensamiento libre totalmente. Es decir, si la ciencia, si no es observable, si no lo puedo oír, si no lo puedo ver, no existe. Y, por supuesto, se pone de moda dentro de los científicos el ateísmo y todo este tipo de cosas. Y eso, para mí, es la importancia que ha tenido en el siglo XX lo que te vino y que popular y profesionalmente en diferentes campos llamamos la posmodernidad. La convicción de que el modernismo, el pensamiento lógico tradicional, nos había llevado a una camisa de fuerza y estábamos negando la otra mitad de nuestra realidad, que es la que sucede cuando estamos dormidos, o es la que sucede cuando estamos borrachos, o es la que sucede cuando estamos probados, o es la que sucede cuando estamos simplemente soñando despiertos, o es la que sucede simplemente cuando tenemos lachos, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece maravilloso, porque de alguna manera es reivindicante, de la misma manera que en el siglo XX y XXI estamos rescatando la mitad de nuestra inteligencia, la inteligencia humana, a liberar a la mujer de sus cadenas históricas, por ejemplo. Claro, de alguna manera siempre hubo contrapeso, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, la época de las luces también fue la época de José Bálsamo, de Cicariostro... Sí, claro. Y para los árabes, para la cultura musulmana en general, no pueden matar por tradición cultural a un loco, los locos insagrados, bien por ese mismo hilo de pensamiento de la cosa. Porque entonces tienen una lucidez extrasensorial, para decirlo de alguna manera, o extra inmediata, que se respeta. Es interesante. Sí, siempre... Siempre... O sea, y también... Es dialéctico, es dialéctico, perfectamente dialéctico en la cultura humana. Negamos la realidad oculta, yo le llamo así, realidad oculta, a lo mírico, a lo surreal, todo esto. Y afirmamos lo que es la cotidiana, luego las unimos, luego las juntamos, luego las volvemos a disensaciar. Y me meto en la metáfora ya muy manida de Octavio y Paz, de la tradición de la... de la ruptura. Siempre volver a dialécticamente atrás o adelante. La balanza siempre está siendo así. Y en este momento estamos siendo asunto, y que probablemente está así. Por lo menos en el campo de la... Ojalá, las instancias culturales de Costa Rica se ha intentado así. Por cierto, hablando de eso, yo no sé si la idea de Diego era pensado hacia, digamos, la dinámica que se ha dado en Costa Rica, o era algo más general. Pero es un tema que tal vez podemos tocar. Claro, sí. No se puede entender su forma, ¿no? Sí. Es interesante. Sí, la tradición costarricense es profundamente conservadora en ese sentido. A mí no me queda la menor duda. Hay islas de pensamiento libre que obviamente existen... ¿Estás hablando de un libro? Ah. ¿Listo? No, no, no. No vas a estar hablando de un libro, pero sí estoy usando la palabra pensamiento libre en doble sentido. Free association, asociación libre y todo eso. ¿Lapado de pensamiento libre? Sí. ¿De cuál? ¿Lapado de pensamiento libre? Sí, sí. ¿Lapado de pensamiento libre? Sí, sí. Las reglas de cómo pensar libremente. Las reglas de cómo pensar eníricamente. Este... Y ha habido una sobrevaloración, una absoluta sobrevaloración de la realidad en sentido artístico, del realismo. En Costa Rica ha sido endémico, ha sido tradicional, porque el realismo viene de una... viene de serencia del positivismo del siglo XIX. O sea, la realidad inmediata, la realidad táctil, la realidad propia de los cinco sentidos conscientes, es la única que puede dar cuenta última, cuenta final de cualquier fenómeno. Y esto en arte lo diga constantemente y lo ha habido siempre. No ha habido la discusión de que sí o no, pero en nuestra tradición histórica siempre se mantiene. Mira, por cierto, lo que decías del manual, de la regla, de la libre, pues ya de alguna forma... Ese sí es el punto negro que es el surrealismo. Claro, es una contradicción en sí misma. Pero es el punto negro del surrealismo, quizás. Cuando retorna la gente por pensar distinto. Era como... Es algo así como el partido revolucionario institucionalizado. Claro, claro. Es como que el mejor golfista del mundo sea un negro y el mejor rapero sea un blanco, ¿no? Esas contradicciones que están muy deliciosas. Sí. Ahora, lo que yo creo que ha quedado claro cuando hacemos esa distinción entre... Totalmente falsa, en fondo, entre lo que es realismo y lo que no lo es, ¿verdad? Es algo que ya lo señalaron Picasso, que lo señalaron filósofos como Woodman, o sea... No, me piensan que no se metió en eso, ¿verdad que sí? ¿En alguna medida? ¿Después en Frankfurt? No, me piensan que no. Ah, perdón. No es mi campo, hermano. Pero bueno, para no entrar en eso, a lo que me refería específicamente, es a esta idea de que si vos tenés un cuadro, una pintura, que parece una foto, ahora está reflejando la realidad, no hay tal. Todos son convenciones. Y de hecho, cualquier poema pasa por, no es la realidad en la que estás captando, sino que pasa por el filtro del lenguaje. Este Guzmán hablaba de una fotografía, una fotografía un poco realista. Este es un filósofo. O sea, efectivamente, una fotografía no es realista. No es algo realista, es también una perspectiva. Ahí está, ya encontré, no era Bethesdaín, me quería referir a la fenomenología como algo que de alguna manera... Bueno, le recomiendo que mejor se salga de eso. ¿Qué le sacaba eso? Pues era contradictorio, porque lo quería sistematizar. ¿Me entiendes? Ahí es donde encuentro el manual de cómo pensar libremente. ¿Ya? Perdona, te interrumpí lo de la fotografía. Sí, no, 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 es un estado. Me está pensando en esta idea que yo creo que ya tenemos de ese charme. O sea, ¿cómo pasamos, por ejemplo, de un mundo tridimensional a una fotografía? O sea, ya hay un paso que incluye cierto nivel de convención, ¿verdad? O sea, que culturalmente nosotros entendemos como impresión, ¿no? Y algunos elementos también biológicos nos permiten interpretarlo, ¿verdad? Pero, de todos modos, no es la realidad la que está ahí reflejada. Eso es un punto importante. Y hablamos un poco de la literatura costarricense que hoy la ha pensado como bastante. Dejemos tradicionar a un espectro, ¿no? Sí. Si a uno no escucha a las vanguardias costarricas, por ejemplo, se ha dicho muchas veces que no existió una vanguardia fuerte en el país. Carlos, ¿es un ángel o tiene una tesis contraria? No sé que sí. No sé, ¿cómo está pensado? Carlos, ¿cómo va a ser el muchacho pensando en el trascendentalismo? Sí, sí. Ah, ya sí, sí. No, estoy completamente de acuerdo con... Estoy completamente de acuerdo en que estoy en desacuerdo. Porque las vanguardias tuvieron una extraordinaria influencia en este país. Y lo puedes ver en la poesía de los años 20. Que tiene una gran influencia en el modernismo dariano, pero que a la vez busca. Y, bueno, el modernismo dariano también tiene su gran dosis surrealista o presuprealista, si querés ver así. Y se evidencia mucho, pero mucho en Costa Rica, particularmente en la pintura. Queda como documento histórico ahí bien marcado, bien fijo, que las vanguardias sí tenían aquí gran peso. La obra de Max Jiménez es contundente en ese sentido. La obra de Manuel de la Cruz González es contundente en ese sentido. La obra de la mamá de Guido Sáenz, ¿cómo se llama esta señora? La mamá de Guido Sáenz era una pintora que tenía una dosis muy fuerte de las vanguardias. Y estamos hablando de personas que estaban trabajando y pintando en los años 30 y 40, principios de los 50. Mejor dicho, en las épocas en que también las vanguardias estaban activas en Europa. Y que el trascendentalismo estaba pegándose gritos por todo el planeta. Es decir, entonces yo sí encuentro eso contradictorio. Lo que pasa es que yo creo que la gran negación viene por parte de la idea de que en los años 40, la generación de los 40 en la ratina fue fuertemente socialista, muy marcadamente de izquierda, y pretendieron manejar su arte en un contexto exclusivamente realista. Pero ese es un engaño, porque siempre estuvo ahí un hice odio, haciendo cosas bastante distintas, llorando de la mundo, entrándole a la psique humana desde puntos, desde los vértices completamente psicologistas. Y tenemos también muchos años, y te voy a decir que soy bastante, bastante no entendido o no ilustrado en la poesía de esa época. Pero recuerdo a poetas como, por ejemplo, como Ninfa Santos, y ¿cómo es que se llama esta señora que también está en vivo? Que es muy mayor, Alan Tijón, que Gustavo Naciendo, hace completamente bien. ¿Pero de qué? ¿Pero de qué? ¿Pero de qué se llama los hijos? Entonces, entre 30 y 50, toda esa época. Porque ni esta señora, Alan Tijón, es como Daniel Sánchez de la Vuelta, es un monumento a la longevidad. Y, este, pero no es cierto de otra manera, y, este, en los años 40 estaba sin 50, que era una muchacha. Entonces, definitivamente hay, hay, hay evidencias de que sí. Yo no sé hasta qué punto en la poesía, voy a serte sincero, pero digo que yo tengo ese bache mental, no he leído mucha poesía de esa época. Pero en narrativa, Eunice y Yolanda, las dos son las, las que, Max, los tres, contradicen. Totalmente la, la comprensión de que, de que no había literatura incluida por los vanguardias, o un poco fuerte abierto vanguardista. Sin embargo, señalaste que en la actualidad sentías que había una, está muy tradicional. Sí, y es, pero es más, me refería, y esto no lo aclaré bien, está más relacionado con el institucionalismo, costalizante, en literatura. O sea, lo que es el canon oficial, ahí sí tenemos problemas, claro, sí. Pero de poco se va a hacer una buena discusión sobre qué significa el canon, qué significa la institución, la institucionalidad, la autoridad. Sí, y que por cierto, ese muchacho me ha sorprendido. Qué lúcido ese, no comparto todo lo que dijo, pero qué lúcido su ensayo, qué lúcido su trabajo, porque él lo que hizo fue poner el dedo sobre la llaga y despertar criterios y despertar resentimientos y despertar chichas y despertar cóleras y hacer lo que yo siempre he dicho, que no importa que tengamos o no tengamos la razón a la ausencia del guayo, lo importante es que se discuta. Y es que, como siempre he dicho, es una de mis mejores proyectos, pero ya lo sabes, como decía Augusto Rodin, en un lugar donde todo el mundo piensa igual, en realidad nadie está pensando. Y es absolutamente importante diferir, porque esa ficción, ese constante abrazamiento, es lo que produce el pensamiento y lo que produce el canon. Creo que esa fue la virtud del uniceo, al no haber un gurú, precisamente hubo una línea preestablecida, ideológica, normática que seguir. Hubo el pleito eterno de qué era mejor y qué no era mejor, y además de que ocho ojos ven mejor que dos. Y vamos, recordate, todos los fines de semana, cada uno a cacalear sobre las lecturas que habíamos hecho esa semana. Entonces, tuvimos la ventaja de convertirnos en un pulpo literario. Con cuatro dentáculos abarcábamos mucho más y vos descubrías, no sé si fuiste vos o mí, yo te descubrí a Sorescu, el humano. Bueno, yo hice muchos aportes desde el punto de vista de la cultura anglosamona, también trajo a colación una gran cantidad de autores tradicionales de la izquierda. Arturo con sus locuras rockeras y sus trovas nos incluyó también en ese mundo, y eso fue alimenticio y las confusiones. A mí me derrocaron dioses y me tumbaron predestales constantemente. Y ese constante cambio es lo que nos llevó a ver la vida en este sentido, y que hoy nos permite a todos y a mí reconocer que el arte es siempre un fenómeno mucho más complejo y que el surrealismo es parte de todo eso. Ricardo Yoha Garay decía, una vez me dijo a mí, me preguntó prácticamente a nadie, pensando en octubre, el FI4, los grupos que más o menos son los años 80, 90, se proliferaron en San José y en otros lugares también en el país. Ricardo Yoha me preguntaba que si a quien le pareciera la etiqueta decir que el octubre FI4 era el dadaísmo que está dispuesto a hacer. Ricardo Yoha Garay para mí fue un poquito como el no, al TLC costarricense de esa época. Ricardo Yoha Garay era una cosa tan variatinta y tan extraordinariamente divariada y todo el mundo estaba de acuerdo. Ricardo Yoha Garay estaba por ejemplo Paco Cote. Ricardo Yoha Garay estaba Alejandra Castro. Ricardo Yoha Garay pensando en alguien que tenía un diario, digamos, una poética que dio precisamente por una tradición. Ricardo Yoha Garay. Ricardo Yoha Garay, que dio la tradición rupturista. Ricardo Yoha Garay. Ricardo Yoha Garay, con aquel libro de Suburbia que sacó otros libros. Yo creo que, bueno, eso es una cosa interesante porque me parece, contra la opinión de Solórzano, ¿verdad? que es contra la opinión de Solórzano, que es una persona que hace una crítica de una antología que acaba de sacar a Adriano Corrales, que se llama Sostener la Palabra. A mí me parece contrario a lo que esta persona sostiene, que a partir de grupos como tú en el FIF4 se dio una gran variedad en las propuestas estéticas. Es decir, es un fenómeno interesante. El abanderamiento de que nosotros, los escritores y artistas de Costa Rica, aceptamos no solamente humanamente, sino que también estéticamente la diferencia. Claro, pero hay un fenómeno interesante que va a ser muy estudiado, por ejemplo, en Psicología Social. O sea, digamos, vos perteneces a un grupo, en tu propio grupo, tiene la gente que está con vos. Todo el mundo te parece muy diferente. Pero cuando vas hacia afuera, todo el mundo te parece igual. Yo creo que hay un fenómeno de parecido. Al menos desde mi punto de vista, había una gran diversidad. Por ejemplo, yo no me siento, digamos, cercano a la propuesta estética de muchas de las personas que estaban ahí. O pienso que veníamos de tradiciones totalmente diferentes. Y sin embargo, me interesaban muchas de esas propuestas porque iban en contra de lo que sí me parecía que era muy parecido al presidente. O sea, de las corrientes que estaban escribiendo. Y de nuevo, esas reflexiones internas creaban pensamiento. Claro, ahora desde afuera, todo lo que no se parezca, no sé, por ejemplo, a lo que se escribía en la época. Los trascendentalistas, para tener un ejemplo de la calle de frente. Ajá, de todo les parece igual. Yo no siento eso, creo que eso es una falta de perspectiva. No me quedó claro eso último. Es decir, he oído la, digamos, la, por ejemplo, que estaba en ese texto, de que para dar un ejemplo, dado que, por ejemplo, que vos, que Esteban, que Patricote, que, este, por ejemplo, Alfredo Trejos, Diego, otras gentes que no se me acuerdo ahora, todos escriben igual. Que todos escriben desde la, digamos, desde la perspectiva de, de una ciudad, de lo urbano, de San José Oscuro, ese tipo de cosas, sobre experiencias, este, con las drogas, sobre etcétera, cosas que no se escriben. Yo no siento que eso sea cierto. No siento que haya tal nivel de, digamos, generalidad. Lo que sí siento es que muchas de esas propuestas que estábamos señalando son muy distintas a otras cosas que se vienen escribiendo antes. Y que, desde ese punto de vista, los cambios, todas esas otras líneas estéticas, las ven como parecidas. Del mismo modo que es común que alguien diga, es que toda la gente en China es igual. Sí, claro. Ese es el punto. Sí, desde afuera, todos vemos a los demás igualitos. Exacto. Desde adentro nos podemos detenir las diferencias, es cierto. Por ejemplo, para poner un caso contundente, no es cierto que la poesía de Cristina no es igual a la de la mamá. Habiendo sido esposa, el esposo, que es el que más, que más taller literario que sea. Este, y habiendo vivido, ¿qué, 30, 40 años juntos? Habiendo compartido la estética y, sin embargo, son totalmente diferenciales. Totalmente diferenciales. Es un caso contundente. Es un caso contundente. ¿Qué me decir? Pues Mauricio, del surrealismo, ya no visto desde el punto de vista del oficialismo, porque sabemos que el oficialismo tiene su línea que es el realismo corromo y el realismo light. Está muy a tono, por cierto, paradójicamente porque se considera a sí misma contraria. El oficialismo costalista se considera contrario a la visión estética de las transnacionales en literatura. Y, sin embargo, comparte esta tendencia por el realismo, esta tendencia por considerar el realismo como la forma óptima de visión del mundo. Y volvemos a la discusión anterior, que era aquello de que el engaño, de que el realismo cubre todo. Es una visión positivista totalmente del mundo. ¿Cómo es eso para el futuro? ¿Y las instituciones crees que van a cambiar o van a seguir manteniendo esa tendencia? Yo, por ejemplo, sabes que soy uno de los que más ha tratado en narrativa, particularmente, de romper con cánones muy tradicionales en la escritura, en la narrativa. Y, sin embargo, hay, por ejemplo, en el medio oficial una frase que es completamente espuria y monstruosa y que es con la que desautoriza, que es, dicen, no se estima. Y simplemente tachan y eso queda eliminado. ¿Cómo lo ves para el futuro? Pues estás pensando en la editorial costarrica, me parece. En buena medida. En buena medida, por supuesto. No quería decirlo abiertamente porque yo trabajo para ellos en este momento. No sé si yo lo he logrado mencionar, pero sí, bueno, me dejaría a ellos. No sé, es complicado, pero aún en el caso... O sea, es una gran tendencia de institucionalizar lo que no lo sea. Sí. Claro que el presente también puede pasar. Porque esto nos lleva, perdón, a la discusión de Gustavo. Que Gustavo considera a los que estamos en antología oficialistas, de alguna manera. Claro. Exactamente. Sí. Y eso no es cierto. No es necesariamente cierto. Sí, creo que es una discusión interesante también, ¿a qué se refiere? Pero en eso creo que tiene algo de razón. Sé que es mi cara. Somos oficiales. Creo que no es el problema. Es tanto así. O sea, como te digo, algo que necesariamente tiene que darse. O sea, se institucionalizan diferentes opciones y eso tiene que darse. Lo importante es que haya un ambiente, una cierta apertura. Sí, claro. Y independientemente, yo sí siento que se ha dado esa apertura al existir diferentes como puntos desde los cuales puedes escribir. Es decir, lamento mucho el movimiento dentro de la editaria de Costa Rica. Bueno, no estoy realmente muy enterado por haber estado fuera de eso. Pero, por ejemplo. Puedo sentir, por decir, lamento mucho el camino que ha tomado. La reversión. La vuelta en luz que dio. Sí. Bueno, este... Son la una y media... Con un detalle final, con un detalle final. Yo nada más quiero mencionar que este muchacho se queda de que todos estamos como agremiados en torno a un grupo específico. Y, pues, digo yo, eso es inevitable. El ser humano es por naturaleza gregario y es por naturaleza gregaria. Sí, pero está dejando por fuera las mismas contradicciones que se han dado dentro del grupo que él considera que es unitario. Porque tampoco es totalmente cierto. Ya que ya mucha gente a la izquierda considera, digamos, de Perro Sur, por ejemplo, ya están publicando en otras editoriales. ¿Cómo no? Algunos no tienen mucha relación, entonces no es exactamente cierto. Porque a mí me identifican como parte de Perro Sur unos y otros me identifican como parte de Perro de Costa Rica. A vos te identifican unos como parte de Perro de Costa Rica ahora con el último libro y otros te identifican como Perro Sur. Es decir, no es cierto que yo sea cita absolutamente. Estos son mis compas y yo con ellos hasta la muerte. Claro. No están ni que fuéramos bandas de pandillas mexicanas. El problema es que como lo que saca la de Perro de Costa Rica, yo no lo veo tan ni nada. ¿No lo ves qué? O sea, que no he visto, digamos, lo que... ¿Y qué ha pasado ahora hecho? No, las publicaciones. O sea, que no los veo. Ah, mira, hay un libro que se llama, este... Háblales por eso del mar, man. He hecho cosas monstruosas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.